Dengue, enfermedades de Lyme y otras condiciones que se transmiten por la picadura de mosquitos, garrapatas y pulgas. Los expertos urgen a tomar medidas, especialmente con el verano, que está a la vuelta de la esquina. Precisamente en el verano es cuando más abundan los mosquitos. Edgar Muñoz tiene sus recomendaciones. A muchas personas como Nancy Acosta no les preocupa la picadura de un mosquito. Se imagina que con solo una crema se puede resolver. Porque no nos ha afectado, yo pienso, como no nos ha pasado que alguien se ha enfermado de un mosquito. Pero lo que no saben Nancy es que cada vez hay más estadounidenses que caen enfermos por picaduras de un zancudo. De 2004 a 2016 se triplicaron las víctimas hasta llegar a 640 mil casos, según un estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Estas criaturas como garrapatas, pulgas y moscos son transmisores de patógenos y gérmenes, dice el profesor Luis Ostrowski. Los mosquitos en general transmiten virus como el virus del Zika, chiquinguya, también transmiten parásitos como los serían el parásito de la malaria. El virus del Zika se transmite principalmente por un mosquito y puede causar microcefalia a bebés de mujeres embarazadas. El Departamento de Salud de Houston dice que los casos de Zika son muy serios. O sea, las personas que viajaron a Latinoamérica o al Caribe que regresaron infectados, entonces ese fue el incremento. Pero se piensa que es el cambio climático la razón del aumento de las plagas de mosquitos y por eso recomiendan. Usar repelente, vestir con ropa que le cubra brazos y piernas. Si tiene niños proteja la cuna con un mosquitero. Usar mallas para las ventanas y remover agua estancada. Para los piquetes de zancudos no hay vacuna que lo cure. No puedo hacer nada, pues, solamente, pues, aguantar. Los expertos pronostican que este mes de mayo empiezan a incrementarse los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos. Principalmente en este tipo de zonas que son cálidas y húmedas. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.